Ayer estuve mirando las clasificaciones actuales, de las diferentes ligas europeas, y me llamó la atención, que en Chipre, es líder de la clasificación, el Anortosis Famagusta, un clásico del fútbol chipriota. Por eso decidí, dedicar este vídeo a este club, con curioso nombre. De hecho, la palabra Anortosis, significa algo así como recuperación o rectificación. El Anortosis Famagusta Fútbol Club, es un club de fútbol chipriota de la ciudad de Famagusta, aunque después de la invasión turca de Chipre, se trasladó a la ciudad de Larnaca, donde tiene actualmente su sede. El Estadion Tonis Papadopoulos, es donde, desde 1986, el Anortosis Famagusta disputa sus partidos. El recinto deportivo tiene una capacidad para algo más de 10.000 personas, y lleva el nombre de uno de los benefactores del club. En este estadio, el equipo nacional de Chipre, logró su histórica victoria contra España por 3-2, en las eliminatorias de la Eurocopa del 2000. El Anortosis es uno de los clubes grandes del fútbol de Chipre. De hecho, es el tercer club más laureado en la competición de liga, con 13 ligas conquistadas. Solo tienen más ligas el Apoel, y el Omonia de Nicosia. Además tienen su haber, 10 copas y 7 supercopas chipriotas. Lleva ya más de 10 años, sin conquistar ningún título nacional. Su última liga fue en 2008, y su última copa, en 2007, al derrotar al Omonia de Nicosia, por 3-2 en la final. El club fue fundado en 1911 en Famagusta. El periodo entre 1911 y 1928, el Anortosis era principalmente un grupo nacionalista y espiritual. Se organizaron discursos patrióticos y conmemoraciones nacionales en el edificio de Anortosis. En el segundo periodo entre 1929 y 1955, la historia de Anortosis comenzó con un cambio importante. El club de lectura de Anortosis, pasó a llamarse Club Filológico y Filantrópico Musical, y como emblema del club se adoptó el mítico Aref Fénix. En 1934 se convirtió en uno de los clubes fundadores de la Asociación de Fútbol de Chipre. Su primera liga la ganó en 1950, y desde entonces, a pesar de haber pasado por difíciles momentos tras su fundación, el club se ha hecho un nombre en su liga. Después de la invasión turca de Chipre en 1974, y la ocupación de Famagusta por el ejército turco, el Anortosis Famagusta, fue reubicado en el estadio Antonis Patadopoulos en la Naka. Debido a la ocupación turca de Famagusta, a la Anortosis, se le conoce como uno de los clubes de refugiados. Un importante éxito para el club, fue en 2005, su victoria en la segunda ronda de clasificación de la Champions League, ante el club turco del Trafonsport x3 aún en casa. En la próxima ronda, ya no pudieron superar al Glasgow Rangers. El Anortosis, ha sido el primer equipo chipriota, en clasificarse para la fase de grupos de la Champions League. Concretamente en la edición de 2008 a 2009, eliminando en primera fase al múniker Evan Armenio, en la segunda fase, al Rapid de Viena, con un marcador global de 4 a 3, y finalmente eliminó al Olympiakos griego, con un marcador global de 3 a 1. En la fase de grupos, se enfrentó al Inter de Milán, al Panathinaikos, y el Werder Bremen alemán. El Anortosis Famagusta acabó colista con 6 puntos, logrando un triunfo, 3 empates y 2 derrotas. Lo destacable de su participación en la fase de grupos, fue el triunfo sobre el Panathinaikos por 3 a 1. El grupo de ultras de la Anortosis, se conoce como Maquites, que significa luchadores. Los fans de la Anortosis, se extienden por toda la isla de Chipre, debido a la ocupación de la ciudad de Famagusta por el ejército turco, y también como resultado de la expulsión de los chipriotas de su ciudad. El club siempre ha usado camisas blancas y azules, aunque originalmente usaban el azul más pálido, que se tomó de los colores de la bandera griega. Anortosis Famagusta, ha tenido algunos muy buenos jugadores a lo largo de su historia, como eran por ejemplo Mario Jardel, Sabio, Fabinho, Marquinhos, o el internacional griego Ioannis Ocas, el fichaje más caro en la historia del club, y ex jugador del Celta de Vigo. Quizás este año, después de 12 años sin título, el Anortosis pueda volver a ser campeón de Chipre. En primavera lo veremos. Y esto es todo por hoy. Disfrutad del fútbol, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.